El Talleres lo contábamos ayer, ya no es novedad, está jugando muy bien y ayer le ganó con mucha justicia a River con un gol de Rodrigo Garro que River lo debe soñar a Garro. Bueno, este fue el primer tiempo. Los últimos tres goles a River se los hizo Garro. Y después, mirá, ahí tenés Garro en el travesaño después de un rebote en la defensa. Pero el primer tiempo de Talleres fue excepcional. Lo cascoteó Sosa y Armani que le salvó un par de papas a River también. Después hubo un tiro libre de Nahuel Busto. Bueno, ahí tenés la jugada del gol. Se va Benavides por derecha, viene el centro. Ahí le erra Busto, podría haberlo hecho él. Y después de la disputa de Valoyes viene el centro atrás y ahí Garro, tiqui, gol. Y no sé qué señas fue haciendo. El loco. Bueno, ahí está, gol de Garro. Tercer gol que le hace Garro de los últimos tres que Talleres hizo a River. Los tres lo hizo Rodrigo. Después River intentó, pero no lo lo besa. Fue la más clara que tuvo casi de un cabezazo de Aliendro que tapó a Herrera, que también jugó un muy buen partido. Flor sufre viendo de nuevo el partido. Flor está sufriendo, está haciendo ca... Y en el segundo tiempo cambió un poquito Talleres. No fue el dominador del primero, aunque de contragolpe pudo haberlo. Eso es Valoyes. Valoyes que todo el mundo dice que Boca lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere. Bueno, Juampi le avise que ha estado o está en Mendoza, no sé. ¿Seguís ahí? Juampi, ¿cómo estás? Buen día. Qué imagen. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días para todos. Seguimos en Mendoza, 8 grados de temperatura, pero se siente porque estamos en el Parque General San Martín. ¿Qué es este lugar? Le contamos. Es un parque de 400 hectáreas, donde se encuentra el Estadio Malvinas Argentinas. Y es un parque, una especie de 10 parques armiento, donde hay un lago artificial, museos, dos canchas de Independiente Rivadavia y de Gimnasia de Mendoza. Bueno, un lugar muy lindo, donde los mendocinos disfrutan. Y ayer disfrutaron todos los hinchas de talleres, más de 12.000 personas llegaron del matador y como recién veíamos en el compacto del partido, coincido con lo que ustedes decían y coincido con lo que decía Gandolfi, porque es una mirada parecida. Un primer tiempo de talleres excepcional, casi perfecto. Garro tuvo una situación clave que pegó en el palo, después se repite la jugada, algo similar, un poco más sucia, pero un centro de Sosa atrás para que otra vez Rodrigo Garro convierta para talleres. Un talleres que jugó muy bien, el segundo tiempo se quedó un poquito, porque River lo fue a buscar, por supuesto, pero bastante prolijo y el partido que realizó el equipo de Gandolfi. Por eso los jugadores sonaban en el vestuario. Anoche las canciones de la conga, estaban todos muy felices, se sacaron una espina porque estuvieron muy cerquita, todos decían, del campeonato, tuvieron chances hasta último momento. Entonces, qué buen momento y qué bien una revancha ganar la River por Copa Argentina y clasificar a octavo de final. Si les parece, vamos a escuchar lo que nos decían los jugadores anoche en el Estadio de Malvinas Argentinas. Incite por allí, en quien otra vez a Sosa está habilitado, Sosa al centro atrás, ahora sí, Garro, ¡Gol! Sí, no, felicidad, felicidad, pero como te digo, felicidad por el grupo, no por lo personal. Uno lo disfruta en conjunto, es un buen equipo. Sí, por ahí físicamente, siempre uno se siente bien, lo importante es con la pelota, por eso, trato de estar bien de la cabeza, a veces las cosas salen, a veces no, no creo que sea hoy el mejor, ni cuando no me salía del alpeor, trato de mantener esa regularidad, para que cuando toca disfrutarlo, y cuando no, tratar de trabajar para crecer. ¿Qué significa como grupo, y qué significa para ustedes, teniendo en cuenta que le ganaron el último campeón? Sí, es una satisfacción enorme, lo laburamos todas las semanas, sabíamos, bueno, la clase del rival que teníamos, otra motivación mejor que esta, no podíamos tener, nos había quedado también una espinita del torneo, y bueno, y demostramos que podemos jugarle igual a igual a cualquiera. ¿Es tu mejor partido del que llegaste a talleres, crees vos? Sí, creo que sí, bueno, tuve algunos también, pero bueno, hoy me tocó jugar casi todo el partido, y bueno, muy contento con el trabajo que hizo todo el equipo también. Sí, muy feliz por, por cómo lo logramos, ante un rival que a mi entender, y lo demostró en el campeonato, es uno de los que mejores juegan, en el primer tiempo, estuvimos cerca de la perfección, en intensidad, en volumen de juego, en entender el partido, y eso, como cuerpo técnico, cuando preparás un partido y sale de la manera que salió, me llena de orgullo. ya en el segundo tiempo fuimos muy inteligentes en manejar el partido, así que contento, la verdad que muy feliz. Bueno, Rodrigo, Rodrigo Garro, todo bien, sos un gran jugador de fútbol, podés dar todavía más, tenés, no es un pibe, digo, me refiero, es un pibe para mí, un pibe, pero no, no es que tiene 18, 20, creo que tiene 25 ya, Rodrigo, ¿no? pero tenés un futuro bárbaro y demás. Ahora, 25. Eso que vos digas, estoy contento, pero no por mí, sino por el equipo, bueno, está bien que estés contento por el equipo, pero se te permite decir, también estoy contento por mí, que hice un gol. Golazo. No está mal, ¿por qué creen los jugadores que está mal decir eso? Porque son un equipo, y está bien que lo reconozca, a mí me parece súper importante, porque las cosas no se logran solos, me parece re importante que él esté contento por él, y que esté contento por el equipo. Pero él dice que no, él no está contento por él, él dice que está contento por el equipo, lo dije al principio, cuando presentaba esto, decía, está muy bien que esté contento por el equipo, pero no está mal, bien estoy contento por mí, porque hice un lindo gol, tres le llevo hecho a River en los últimos dos partidos, y estoy feliz. Chicos, si hice eso, Jorge, imagínate si hice eso, que van a mirar como, ¿así qué? Para un poco. A mí me gusta que hable del equipo, me parece una actitud re linda. Bueno, muy bien, chicos, Juanpi, ¿qué decís allí en el Parque San Martín, que es como dijiste, el doble del Parque Sarmiento? Lo hizo el mismo arquitecto. Para acá, paga un poquito más. ¿Lo hizo el mismo arquitecto, Juanpi? Mira, qué buen dato. Qué buen dato. Mira, no tenía ese dato. Sí, sí, ahora estamos justo en la entrada, viste, tienen un portón grande, y estamos sobre la avenida Libertador. Sí, coincido con eso que decía Jorge, que por ahí el jugador tiene mucho el cassette puesto, y no quiere decir la verdad que estoy contento por mí, porque Garro es uno de los jugadores vendibles de talleres, tuvo un campeonato excepcional, como recién dijo Roberto, ya le había convertido dos goles a River anteriormente, ahora lo vuelve a convertir, y hacerle goles a River y a Boca, siempre te da un poquito más de proyección, a la hora de vender, o a la hora de mostrarse a nivel nacional. Entonces, bueno, sí, por ahí hay que ser un poquito egoísta, sacarse el cassette, más allá que por supuesto que el equipo es muy importante. Les cuento, si les parece, cómo lo vieron los hinchas anoche, más de 12.000 personas estuvieron presentes, llegaron muy sobre la hora, muchas quejas, porque hubo muchos retenes, muchos controles, e hicieron que más de 56 colectivos llegaran, casi pisando las 10 de la noche, y es ahí cuando comenzaba el partido. Hubo algunos disturbios, pero muy aislados, con respecto a los hinchas de Talleres con los de River, pero nada que pasó de mayor, eso es lo que fue importante, pero por supuesto que el hincha, recordemos que en octubre, había jugado Talleres Patronato a la final en este mismo estadio, entonces tenía como una espina, tenía como una mufa que tenían que sacarse, se la sacaron, y por supuesto, le vamos a compartir la alegría de toda la hinchada, y el pueblo matador. La verdad, una felicidad enorme, gracias Talleres, te amo, te amo Talleres. ¿Cómo vieron el partido? Nervios, nervios, pero bueno, de entrada sabíamos que podíamos y lo ganamos. Un pasito más. Un pasito más, un pasito más. Por suerte esta vez, Mendoza nos trajo suerte, no como en octubre. Se sacaron de esa mufa. Sí, lamentablemente, nos fuimos llorando la otra vez, esta vez nos vamos contentos y sin voz. Lo mejor, lo mejor, el mejor recuerdo, con los hijos y todo. ¿Cómo lo viviste? ¿Mucho nerviosismo? Sí, mucha emoción, mucha emoción. Contento.